Que huelen mis queridos confis como estan? Yo soy el Xavi y sean bienvenidos a un nuevo gameplay Bienvenidos a Apex Legends Así es chicos y pues bueno confi los dejo con esta partidita que estuvo super ricolina Que la verdad no la pasamos super genial Es una partidita que he jugado ya se bien con el confi juancho Y con un jugador random La verdad es de que se puso muy muy chida al final Así de que pues bueno chicos espero que lo disfruten Y ya saben un like todo ricolino Se agradece bastante porque ya saben que alegro a mi correcioncito Así de que pues bueno chicos muchísimas gracias por haber entrado a ver este gameplay Arigatoukoseimas Yo me despido y hasta la próxima Bye bye Atención First blood First blood Pay attention Some of the sound is happening Pero pues no creo que haya caído gente Era para que ya Ya se hubieran empezado a armar los catorrazos aquí Una R301 ahí Una R301 ahí Vale Vale Y bueno como estas mi querido José Cazador Bienvenido al directito Confi Acá hay un R99 wey Ah vale Ah vale Entonces déjase la mano que se compra Como estas mi querido José Cazador Bienvenido al directito Confi Muchas gracias por estar aquí Acompañándonos y apoyando el directito Confi Muchísimas gracias Acompañándonos y apoyando el directito Atención ¿Por qué? Ahora por qué mi querido José ¿Por qué confío en ellos que te hice? Ah esa granad ¿Agaraste la granadita? No wey Nunca se llevan las granadas Bueno Lo voy a llevar por esto Y ese wey de allá Y en las bodegas de allá wey En las bodegas de allá Dejaron la prowler wey Nada más Mira wey wey Ah Jajajaja Bueno Voy por ahí abajo Voy por ahí abajo declined Qué peido wey Tus compis te dejaron Estudas Más Hijo de puta Alguien me lanzo una pinche Osea el cabron Osea wey cabron Ya traigo una wey El perro se robó La maldita pila del escudo Este wey ya me esta cayendo Gordo eh la neta wey Bien sadico el Juancho Voy a dejar que se muera el perro Pues no encontre la proble y la verdad es que no me lo voy a llevar ¿Por qué no hacías directos desde hace Como dos días? Sí, confía Ya expliqué ahí el motivo Mira un fénix allá arriba Tengo que nada les parece Acá hay otro fénix Es que necesito otra mochila Porque ya no puedo llevar más cosas ¿A dónde, güey? ¿Por acá? Sí, güey Sí Ganaste dos partidas seguidas, confía No, la verdad es que prefiero la Hemlock No sé por qué últimamente Como que siento que le bajaron La velocidad de disparo a la Speedfire Ay, no, no me las puedo llevar, güey ¿Quieres llevarte la pesada, güey? Ya está looteado aquí Ahí está la gente No sé si fui yo, güey, o... O sea, no sé si fue mi imaginación O fue efecto del juego No lo sé, güey Allá van, güey Allá van, allá van, allá van, allá van Trae morado ese güey, eh Ya lo vi Ya lo vi Oh, no sé, no, no Oh, no sé. Desинаres Voy, 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 aguanta No lo revivas, aguanta, vamos a lutear No, güey Hijo de puta, güey ¡Ay, no puedo meterme! Uh, le quité un escudo de alguien, güey Uh, toque uno Y le quité un escudo de otro Sí Sí No me vives, que manco Bueno Lo siento, compi Hicimos lo posible por llegar La neta ¿Este quién es, güey? Ah, no, este no es de nosotros Voy, 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 voy ¿Sabes qué? Me voy a llevar esto por esto ¿Este ching es su madre? ¿Tu nombre verdadero es Xavi? No confío, Ricardo Xavi, no mames Lo que más me gusta Es tu puntería Es que no le daba Confío, no manches Eso es lo malo por no Es lo Es lo malo de dejar de jugar, güey La verdad Eso es lo malo de dejar de jugar El Apex Sinceramente, chicos Eso es lo malo de dejar de jugar Y es que, ¿sabes qué? Maldita sea Bueno, aquí, mira Ya está Ese, güey, traía una mira De por dos, por cuatro, creo Oye, déjame el curo A ver, ponlo Sí, güey, pues tíralo aquí, güey Estamos seguros, güey A ver si le cae un escudo para ese, güey ¡Ay, me cago en todo, güey! Justamente cuando Buena, güey Buena, güey Ya sabes, quítamelos No hay pedo, pinche Juancho, güey Yo también hubiera hecho lo mismo, güey Sí, güey Sí, sí, sí Lo que ando recolectando Son las granadas Acá hay una Ahí hay una mira por dos, creo Por tres Un pedo así ¿Eso qué fue? Ah, fue el Ese del Sí, sí, ya ¿Sabes cómo voy a llevar por esto? Ahora qué Ah, se me hicieron mis orejas Dije, ahora qué pedo Ah Vale, por lo menos Por lo Por lo menos ya Ya hicimos que este, güey Ya hicimos que este, güey Agarrara A arma y todo el pedo ¿Estás de acuerdo? Acá hay una R-99 Bueno Entonces yo agarro Ahí está Acá hay una mira de uno por dos Uno y dos Bueno, ya la va a agarrar este pendejo Bueno, ahí la dejó, mira, güey Ahí la dejó Vale, pues ya Ya nada más nos faltan dos, güey Bueno, un team, güey Pero déjame, Confi Soy manco, ¿sí? Soy manco Déjame ser manco, ¿sí? Déjame ser un manco feliz Ay, lo más seguro es que sí estén, güey Es lo peor de todo, güey Mira ¿Ese es del juego? Sí Pero hay que tener cuidado, güey Porque igual deben estar ahí en altura Y donde nos vean Nos van a empezar a disparar, güey Así es que Ay, hijo de su pinche madre Sí, güey Yo creo que sí nada más es uno, ¿eh? A ver, deja, deja, deja lanzo el Deja, deja lanzo el ataque, güey A ver si de puro mamado lo matamos con el ataque, güey Ya bajé uno Ya bajé al de la lombo, güey No bajé al último, lo eliminamos nada más, güey Nos mamamos ahora sí, güey Nada más, güey Los eliminé con el pinche ataque, güey Biche Juancho desgraciado Ocho